Asiente la caja de mango, el gasto y cosecha. Antes de yo coger Naranjal, yo cogí lo que fue Barrio Triste y varias partes. En Barrio Triste no me vendí ni 100 pesos. Aquí al menos sí vendí algo, por eso que yo amañada aquí en Naranjal. Con una sola cosa que yo haya vendido, ya queda amañada. Vendo lo que es, vos ser de niño, vos ser de hombre, vos ser de niña, vos ser de mujer, morrales, topsitos, brasileras, pijamitas, chanclitas, pataloncillos, medias. También he traído sábanas, cortinas, cobijas, acolchados, de todo un poquito. Toda la gente aquí en Naranjal, en especial lo que son los mecánicos. Los mecánicos y a veces a través de los mecánicos vienen los que le hacen mantenimiento a los carros. Tengo mucha gente como, sí, como muy allegada a mí, muy amigos. Por ejemplo, los loteros. Yo soy una en que yo siempre llego ante los loteros y me pongo a leer el cue, me pongo a leer el mío y así. Y me quedo por ahí media, una hora ahí hablando y a veces, muchas veces hasta vendo ahí alguna cosa. Una cara era tan bonita y niña. De hecho, mi hija lo que entiende. Hice dos cursos en escena, informática básica y corexel avanzado. Ya de ahí me casé a los 18 años, tenía 18 años y cuatro meses me casé por la iglesia. De ese matrimonio me quedó una hija, el papá de la mayor está muerta. Tuve un tiempo sola, estuve trabajando para Itagüin, vendiendo nada más medias y buzzer. Que si me llegara a pasar alguna cosa, las que sufrirían serían mis hijas. En especial a la pequeña. La mayor gracia de Dios, mi mamá le ayuda al máximo. Pero la pequeña sí, yo soy la cabeza para todo para ella. Donde yo faltara a ella, no lo quiera. Yo creo que desde el cielo me tocaría llévamela a ella porque no tengo a quién dejarse. Esa es la que me proyecta, la que me hace sacar fuerzas de donde no las tengo. Aquí en Naranjal llevo 11 años trabajando. Anteriormente yo no era constante. No trabajaba sino lo que era jueves, viernes y sábado. Y ya después de el caos proveniente, unos 7, 8 años, ya empecé a ser constante. Ya era de lunes a sábado. O ya soy de lunes a sábado. Estoy de 8 a 3 o 4 de la tarde. Dependiendo del horario del estudio de la hija menor. La primera vez que yo escuché el rumor fue hace unos 7, 8 años que yo escuché el rumor que me tenía que hacer encuestar. Como yo no sabía quién era la persona encargada, gente aquí en Naranjal me dijo, nos sentamos en el parquero Barrabal y nos sentamos ahí a esperar 3 horas a ver si pasaba la persona, la que era el líder para encuestar. Esperamos ahí y nada. De ahí me fui a trabajar y paso como dos o tres veces. Entonces ya yo no volví a prestar importancia. Ya la segunda vez que vi la encuesta, yo ya los vi, pero estaban sentados con la gente de las chatarrerías. Y yo dije, ah, no, seguramente algo para, alguna ayuda para ellos por lo que ellos trabajan con la chatarrería. Como siempre he visto, de que los ayudan mucho. Manté la solicitud y no me han encuestado. Ellos tienen su derecho a opinar, pero no comparto como la opción que ellos tienen. ¿Por qué no la comparto? Porque ellos no pensaron en la gente de acá. Disimuladamente están haciendo lo que hicieron en la Comuna 3. Con la diferencia de que la Comuna 3 se los desplazó. Fue la misma, o sea, como, ¿cómo te digo? Esa delincuencia armada, mientras aquí, aquí lo está haciendo es el mismo gobierno. Hoy el gobierno no pensó en nosotros. Será de la misma forma en como ellos pensaron con la Comuna 3. ¿Qué es el naranja? ¿Si el naranja ganamos y decimos se queda, vos crees que el naranja... Lo veo ya imposible porque ya empezaron a tumbar. ¿De dónde comenzaron? Están en la parte de arriba de Corantioquia. Desde ahí yo ya los he visto tumbar. La primera vez que cuando vi que empezaron a tumbar, vi la tristeza y me venían las lágrimas. Pero es algo que uno tiene que saber cómo llevar. ¿Dónde vivían si vivían naranjales? No sé. No sé para dónde pegar. ¿Por qué? No sé. Porque como hay tantas barreras invisibles, supuestamente ahora están en paz. Supuestamente. Ahora están en paz. Pero es que uno ya ni sabe. En cambio que aquí en Naranjal, aquí nadie me molesta. Yo trabajo libremente. Ando cuando yo quiera y nadie me dice, vea, no puede pasarte de un lado para el otro. Ni nada. Me siento más de naranjal que de otra parte. Me siento... Vivo en Itaú, pero trabajo acá. Y me siento más de acá que de allá. Y me siento más de acá.